Termina de declarar, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué le preguntaron? ¿Cuál es la reflexión que él va a hacer después de la declaración de la eficacia? Bueno, lo primero es que tome el contacto de la renuncia, que no la conocía, hasta recién no la conocía. Es una mente que me sorprenden y son estos difamatorios, difamantes. Y más con esta psicosis, pienso yo, con esta psicosis que hay de abusos, de sacerdotes, de iglesia, y la iglesia comprometida, y muchas cosas de estas, esto llama la atención. Me duele, como es iglesia, me duele. ¿Conocía usted a su denunciante, a Valeria Sarza, y al joven que también denuncia? Sí, la hermana Magdalena, y Yair, sí, sí, se lo conozco. ¿Y qué opina de las acusaciones fuertes que hace Valeria, sobre todo? Por eso yo creo que es un acto aberrante que me llenan de tristeza que un religioso diga eso, y peor que endilgue a otra persona. Es totalmente falso todo eso. ¿Pero hubo una cuestión personal entre ella y usted para que lo acuse a ese nivel? Eso es lo que a mí me llama la atención, porque siempre he tratado de estar cerca de ellos, y no sé. O sea, no entiendo el por qué, cuál es el medio. Ellos dicen que han ido con denuncias de abusos de otros sacerdotes y que usted los protegió, que no dijo nada. Nosotros siempre en el instituto hemos cuidado, de acuerdo a las normas canónicas, todo lo que manda la iglesia. Entonces cuando hay un comportamiento que no corresponde a un religioso, hemos obrado de acuerdo a lo que el derecho canónico nos pide. Por eso no todos los que ingresan al instituto continúan. Así que siempre los que hemos tenido conocimiento se ha obrado. De la denuncia de Jair, que es un joven al que usted conoce de muy chico, ¿qué opina? ¿Cómo la toma? En realidad yo no lo conozco de muy chico. Él fue presentado en el instituto por otro hermano. Además yo era el servidor general, vivo en la casa general. Generalicia estaba en formación, él estaba terminando su secundario, y estaba donde tenemos los estudiantes que terminan el secundario en la Patagonia. Así que si lo veía, quizá lo veía una vez al año. Y el último tiempo cuando terminó de estudiar, que se recibió, es que hizo su noviciado. Pero yo tampoco, soy maestro de novicio. Sí, soy responsable en cuanto del instituto. Soy el superior. No solo fundador, sino el superior. ¿Esta es una persecución, diría usted? Sí, totalmente. Es una persecución, y lo que no entiendo es cuál es el fin y cuál es el objetivo. ¿De dónde vendría esa persecución? Yo no puedo, o sea, recién me acaban de entregar. ¿Una interna de congregación? No, de congregación no, yo creo que son personas nada más. ¿Externo a la iglesia? No, 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 yo creo que hay interno a la iglesia. ¿Algún enfrentamiento con el obispo Carnielo, por ejemplo? Bueno, como el señor Carnielo, él es mi obispo, nosotros tenemos la fundación, primero es de Derecho Jesucristo, después es de Derecho Pontificio. Mientras somos de Derecho Jesucristo, pertenecemos a una diócesis, a la diócesis principal donde reside la Casa Generalicia. Y donde tenemos casas, tenemos más de 45 casas, también dependemos de eso, es obvio. Ahora, ¿qué pasó aquí? Con el señor Blanchud, él nos recibió, nos aprobó, pero desde que llegó el señor Carnielo, puso en revisión todo. Él tuvo 9 años revisando nuestra causa, nuestro instituto, e inclusive hacen consultas a Roma, etc., hasta que en el 2009 ha recibido todas las respuestas, en realidad la recibió en el 2008, la respuesta, pero él prefirió esperar un año más para aprobar por decreto. O sea que él no estaba muy de acuerdo con su congregación, con lo que usted me está diciendo. Yo no sé si estaba o no estaba de acuerdo, pero lo fundamental era que él es el que ha firmado el decreto. ¿Y ahí el origen de estas 25 denuncias canónicas por supuesta malversación del fondo? 25 no sé dónde son los números, no conozco. Lo que se tramita a nivel eclesial, eso se llama el secreto pontificio, que es para salvaguardar la buena fama de las personas. Lo que no se hizo en este caso saliendo a la televisión difamando a la persona, porque me atacan a mí directamente, difaman a la persona sin comprobar nada, ni que yo esté enterado de lo que gusta. ¿Usted habló con Carnielo en algún momento? Siempre hemos tenido que hablar para ponernos de acuerdo. ¿Pero usted cree que él no estaba muy de acuerdo con su congregación? Yo creo que, a ver, estar de acuerdo, no, yo trabajo para la iglesia, soy de la iglesia, y él es un hombre de iglesia, él es el pastor de acá. Que si tuve apoyo, no, no tuve mucho apoyo, pero también él cumplió como obispo y yo cumplí como fundador. Y usted fue separado, digamos, y esta separación vino a partir de una orden del Vaticano, ¿viste así? Sí, sí. ¿En qué estado se encuentra esa investigación? Esa investigación, bueno, es todo lo mismo, más o menos, que ahora lo hicieron al Fuero Oeste Civil. Esa investigación llega al Vaticano primero, fue mutando, o sea, las acusaciones hacia mi persona fueron mutando de narcotráfico, de esto, de lo otro, ahora llega esto. Claro. Eso fue una mutación. Pero, eso se hizo la investigación, el señor comisario lo hizo, vinieron gente del Vaticano, gente de Buenos Aires, vieron qué vehículo teníamos, cómo hemos administrado. Yo soy responsable de la congregación, no soy el ecónomo, no soy el administrador, eso tenemos nosotros, ecónomos, empleadores, montadores que hacen los balances, etc. Bueno, ya se hizo todo eso ahí, y ahora está en manos del Vaticano. ¿Usted puede ratificar su inocencia de toda esta denuncia, padre? Desde luego, desde luego, y quiero ser responsable, por eso no tengo nada que ocultar. Yo tengo problemas de azúcar, de corazón y de coronario, y eso es lo que me impide, pero con gusto yo me pongo a disposición siempre de la justicia y de la prensa.